...la balón que viene para el tanque, la aguanta Esquivel, levanta Esquivel, no, amaga para un lado y para el otro, lo marca Barzotini, le presiona a Barzotini, sigue Esquivel con un taco para Funes, Funes que amaga... Veremos si entra el Rooney inglés. Sabe el equipo de la crema que lo puede ganar, eh, y va con la pelota ahora Chimino por la punta derecha a presionar Joel Juárez, gana el número 17, levanta la cabeza Joel, hace rebotar el balón, en Chimino que se fastigue, será lateral para Santa Marina en el sector de... Claro, porque la pelota le salta, no ve por el sol, pero queda parado como diciendo, como maldiciendo al sol, se quedó quieto y claro, perdió la chance de recuperar la pelota y terminó haciendo falta, increíble. Va Esquivel, llega hasta el fondo, la hizo bien, llegó hasta el fondo, va Esquivel, encaró, tocó el medio, la pelota rebotaba, él se encontró despejando y la cazó de casualidad a Mitchell que termina tirándose, no hay falta. Se desparramó Mitchell y la pelota la recupera otra vez, la crema que me parece está haciendo méritos para empezar a llegar a complicar a Massa, la hizo Esquivel de buen segundo tiempo en el arranque de Esquivel, tiro libre. Yo lo quería sacar, se me escuchó y apareció ahora. Lo quería sacar y parece otro jugador en el segundo tiempo, muy rápido, encarador, no le habían dado espacio ni balones en la primera etapa, bueno, esperemos que en el segundo tiempo lo sigan buscando porque aparece como la esperanza. Falta y Amarilla, tiro libre para la crema, Amarilla para Barzotini, amonestado el otro central, Laurinegro. Y con espacio no lo pueden parar, ahora Esquivel directamente a golpearlo. Ahora Esquivel es lo más importante del juego, le digo. Sin lugar a dudas, directamente a golpearlo, fue Barzotini, jugada de Amarilla, segundo amonestado en Santa María, llegando a los 15 minutos del segundo tiempo. Te digo que si se anima Rafaela, puede ganar tranquilamente este partido. Te digo que si se anima a ir, pues creo que se anima a ir, puede ganar tranquilamente este partido. Yo voy a ir. Te digo.